Entonces tenemos nuestro primer ejercicio de Socrative hoy para el sistema de, para el solver de igualdades y desigualdades. Si uno tiene este CSP, ¿cuáles de estas afirmaciones son ciertas para ese CSP? En particular. El salón, el salón para entrar es, salones MDIJFD, Juan David, es el salón para entrar. No han entrado, sino cinco de ustedes, ocho. ¿Tienenme faltamente? Los que me falten. Ya hay seis de ustedes, ocho. Mucho nuevo no hay hoy. Lo que hay es, miren cómo se definen los solvers. Se definen con reglas y son reglas muy sencillas de aplicar de manera que un solver realmente cuando se propaga, propagar es algo muy rápido. Por eso ustedes sienten que propagar es muy rápido. Y si ustedes van a ser sus propios propagadores, tienen que ser muy eficientes porque un propagador que se demora mucho haciendo algo, no sirve para hacer propagar y buscar, propagar y buscar. Porque propagar tiene que ser algo supremamente barato. Porque esos árboles que se generan, ustedes han visto, son gigantescos. Pero si propagar fuera demorado, esos árboles, esa cosa nunca termina mucho, eso no acaba. Por eso es que propagar es, tiene que ser muy eficiente. Y por eso los solvers típicamente son incompletos, porque si quisiéramos que fueran completos, de pronto tienen que hacer demasiado trabajo que no vale la pena. Es más rápido propagar y buscar que hacer el trabajo. Tengo ya siete de ustedes en Socrative, uno que me contestó y uno que me falta por inscribirse. Sí, don Miguel, buen apunte, un apunte de un programador por restricciones. Quiere decir que ya tiene el sello, ya tiene el sello. Lo único que les recomiendo es que no use ese tipo de apuntes en las reuniones sociales, porque no los van a entender. Bueno, de pronto las reuniones de los de sistemas, de pronto no es así. Bueno, llevo seis respuestas, me falta una, las otras son las mías. Empecemos a mirar. El CSP era este, ¿cierto? Tiene la restricción X igual a Y, tiene la restricción X diferente de Y. X está ante 0, 1 y Y está ante 0, 1. Vamos, de una vez podemos ver que que X sea igual a Y y que X sea diferente de Y al mismo tiempo, pues es imposible. Por lo tanto, este CSP es inconsistente. Entonces, el CSP es inconsistente, eso es verdad. Y aquí, y es inconsistente, hay dos que dice eso. Pero, el uno dice, y con EQ se puede demostrar, y el otro dice, con EQ no se puede demostrar. Entonces, ¿qué será? EQ, o sea, si yo aplica la regla de algunas de esas de igualdad, voy a hacerlo aquí que veo más fácil. La regla de igualdad dice que si yo tengo X igual a Y, puedo intersectar los dominios de X y los dominios de Y. ¿Cierto? Entonces, si yo cojo aquí y a esta, por esta restricción X igual a Y, intersecto el dominio de X con el dominio de Y, me da lo mismo. Luego no poda. Luego, no llego, digamos, a un dominio vacío o algo así como para que me dé contradictorio. ¿Qué otra regla podríamos aplicar? No, la X diferente de Y. La X diferente de Y. Bueno, si los dominios de X y Y fueran vacíos, la intersección, pero no. La intersección de X, el dominio de X con el dominio de Y no es vacío, luego no puedo aplicar esa regla. Y la otra es si el dominio de Y ya fuera, ya estoy instanciado en un valor, pero no, Y no está instanciado en un valor. Entonces, tampoco puedo aplicar esa. Y tampoco tengo X diferente de X. Luego, estas reglas de desigualdad no las puedo aplicar. Y de las reglas de igualdad solo puedo aplicar una, que es esta, y no es, ¿qué? No es relevante porque no le pasa nada a los dominios. O sea que, ya sabemos que es inconsistente porque es imposible que tenga X igual a Y y X diferente de Y al tiempo. Es imposible satisfacerlo. Nosotros lo sabemos, digamos, por nuestra lógica. Entonces, sabemos que ese ESP es inconsistente. Pero con EQ no pudo ser demostrado. Porque EQ queda ahí, no llega a que es inconsistente. ¿Qué otra posibilidad habría? Entonces, esta no es, esta sí es. Siguiente. ¿Es consistente y con EQ? Uno, no, no es consistente. Y hay otra que dice que es consistente. O sea, ni esta, ni esta, ni esta son ciertas. Entonces, no las señalamos. Una, dos y tres. Me quedan cuatro. El CSP resultante es hiperarco consistente. ¿Qué significaría que fuera hiperarco consistente? Significa que cada restricción es hiperarco consistente. O sea, cada restricción es arco consistente porque son binarias en este caso. Entonces, X igual a Y es consistente con estos dominios. Entonces, resulta que sí. Por ejemplo, si X vale cero, pues Y vale cero. Si X vale uno, Y vale uno. Lo mismo pasa con Y. Entonces, no, no hay, no habría, no se podrían podar. Luego es arco consistente. Y X diferente de Y, también con X igual a cero hay una solución que es Y igual a uno. Con X igual hay una solución que es Y igual a cero. Por lo tanto, también es arco consistente. O sea, que el CSP que está aquí es hiperarco consistente. Yo diría que sí. ¿Cierto? Si me equivoco en algo, me avisa. Está bien. Solamente una, digamos que un recordero es para los muchachos. Cuando uno revisa hiperarco consistencia, hay que revisarlo en las dos vías. Tanto de X hacia Y como de Y hacia X. Porque a veces de pronto uno tiende a caer en la trampilla que revisa solamente en el sentido que uno lo ve. Que todos los de X funcionan uno de Y. No, mira que todos los de Y funcionan uno de X. Sí, sí, sí. Muy bien, muy bien. Muy buena, muy buena. La otra que me falta es el CSP resultante no es hiperarco consistente. No, pues es una de estas dos. Es esta de aquí. Y esta, el CSP resultante está cerrado bajo la aplicación de ECO. Entonces, cerrado, ¿qué significa? Que o no se puede aplicar ninguna regla o las que se pueden aplicar son irrelevantes. Y entonces es cierto, no pudimos hacer nada con eso. No, 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 no. El resultante. Este no, aquí no entendí. El CSP resultante. El CSP resultante es el mismo. El CSP está cerrado bajo la aplicación de ECO. Y entonces el resultante, el CSP resultante, ¿qué es Robinson? Pues debería ser el mismo, ¿no? Porque no se puede aplicar. Exacto. Entonces lo dejo, entonces será cierto, ¿cierto? Sí, salvo que nos haya quedado mal validado. Y dar la respuesta. ¡Chan! Ya, bien. Y entonces ahora sí vamos a mirar los resultados. Bien. Contestamos bien, muchachos. Pero uno de ustedes contestó que no era hiperarco consistente. Espero que ya haya entendido por qué sí era hiperarco consistente. Porque cada una de esas restricciones, X igual a Y, X diferente a Y, solitas, ellas con X en 0, 1 y Y en 0, 1 se podían... Para acá valor de X había un valor de Y que funcionaba y para acá valor de Y había un valor de X que funcionaba. También algunos de ustedes contestaron que es consistente y con EQ puede ser demostrado, pero consistente no porque no hay manera de que X sea igual a... Yo le doy un valor a X a Y de manera que X sea igual a Y y X diferente a Y en el mismo tiempo. O sea, consistente no. Y aquí pusieron inconsistente y con EQ puede ser demostrado. Entonces sí es inconsistente, pero ya vimos que con EQ no llegamos ni a quitarla, ni a la restricción falsa, ni llegamos a la restricción, al dominio vacío. Entonces no pudimos demostrarlo con EQ. Eso es lo que hace que EQ sea incompleto. ¿Listo muchachos? Si tienen alguna inquietud, díganmelo ahora. Y voy al 2, al punto 2. El punto 2 dice lo mismo, tengo igualdad y desigualdad. Solamente que el CSP es otro. El CSP es este. El CSP es este. Entonces, díganme si este CSP cumple con cuáles de las afirmaciones que hay aquí. ¡Gracias! Gracias. 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 ¿Cuánto vamos? No ha contestado ninguno todavía. ¿Cero de nueve? Así de difícil está este. Están echándole lápiz al ejercicio, profe. Gracias. Bueno, ya contestaron tres. Continúen con. Gracias. Cuatro, cuatro, me faltan cuatro muchachos. Gracias. Seis, me faltan dos. Listo, entonces miremos las soluciones. Miremos las soluciones. Entonces, x igual a y, y diferente de z, z diferente de u, x en abc, y en abd, z en abd y u igual a b. Y no hay explicación, no, entonces nos toca hacerlo. Entonces, si uno coge y le aplica eq a este csp que obtiene. Entonces, por ejemplo, con x igual a y, entonces el dominio de x y el dominio de y se tendrían que intersectar y desaparecerían c y d de esos dominios, que harían ab. ¿Cierto? 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 Pero luego dice z diferente de u y u es igual a b. Entonces, yo puedo desaparecer del dominio de z a b. Entonces, me quedaría solo a. Entonces, ya tendría u igual a b, z igual a a, y en estos dominios quedaría x en ab y y en abd. Pero como z es igual a a, y tengo y diferente de z, entonces me quedaría que y no puede ser a, entonces y tendría que ser b. Y si y es b y x es igual a y, entonces quedaría que x es igual a b. Por lo tanto, tendría esta, x igual a b, y igual a b, z igual a a y u igual a b. Esa sería la solución. ¿Cierto? Este no. ¿El CSP resultante es hiper arco consistente? Pues claro que sí, porque es, cualquier valor de este funciona con cualquier valor. No es sino un valor, pero todos funcionan. Entonces, hiper arco consistente. Está cerrado bajo la aplicación de EQ. Terminó, no puede aplicar más reglas. No es hiper arco consistente, no. Y y f. El f parece que es el modelo, pero mantuvo las restricciones. Ah, sí, es la solución bien, pero las restricciones están ahí. Pero estas restricciones ya desaparecen, fíjense que las restricciones desaparecen cuando x diferente de y y, se desaparece la restricción. O si aplico la de x igual a y. Aplico la de x igual a y. ¿Cuál fue la que? No, la que aplicamos fue. Sí, sí. La de x igual a y, si la restricción queda con la. No, 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 no. Y aquí. La de x igual a y, ¿por qué desaparece? ¿No hay alguna que quite el valor de x cuando y está asociada con un valor? ¿No está ahí arriba o no? No, no está. Si estuviera x igual a x, pero es que ahí no estuvo x igual a x. X igual a y. El dominio de la una era b, el de la otra era a y b, entonces quedó x en b y y en b. Pues ya habíamos quitado, ya habíamos quitado, porque cuando uno aplica estas de x diferente las quita, ya habíamos quitado z diferente de u y y diferente de z. La que no veo por qué quitamos x igual a y. En todo caso estas dos no tienen por qué quedar. Pero me parece que la restricción x igual a y sí debería estar ahí. Debería, sí. Debería. Exacto. La restricción de igualdad cuando y está asociada con un valor final, sí la podría quitar. Por ejemplo, que y igual a un valor y x sea igual a ese valor de y. Entonces no sé, no aparece esa regla ahí arriba. Exacto, faltaría una regla que dijera, que dijera algo como que si x es igual a y y x es un valor y y es un valor y son el mismo, entonces puede desaparecer el x igual a y. Pero no está esa regla. O sea, en mi concepto aquí faltó el x igual a y. Pero nosotros como. Pero yo creo que la respuesta va a decir que esa estaba bien. Exacto, no te deja. Bueno, en todo caso, ¿qué pasó con esto? Ah, sí, esta era B y D, que estaba mal, nadie la contestó muy bien. Varios pusieron este, o sea, no quitaron las restricciones. Había que decir que si te la restricción ya es diferente, si te la restricción ya es diferente, por lo menos porque esas eran las que salían de la regla y se quita la restricción. Porque ya se cumple, no porque no se cumple, porque ya se cumple. A algunos les pareció que el cese, pero también no era hiperarco consistente. Entonces, no hay restricciones de tres o más variables, entonces es hiperarco consistente porque no hay. Ahora, si quieren ver que sea arco consistente, también era y que era, que era arco consistente. O sea, no hay ninguna razón para decir que no es hiperarco consistente. Ni porque no haya restricciones de tres o más variables, ni porque la que haya no sean arco consistentes porque son arco consistentes. ¿Listo, muchachos? Ese es el primer ejercicio. No sé si hay inquietudes, quieren preguntarle alguna cosa al respecto. ¿No? ¿Todo clarísimo? Bueno, bien. Entonces, vámonos para el segundo, para el segundo, para el segundo Socrates que va a ser con este Julián. No voy a ordenar, no, no la voy a ordenar actualmente. Entonces, ah, recuerdan Bull, Bull era este. Por aquí. Este, Bull era, estas son las reglas, estas son las reglas para Bull. Esas son las reglas para Bull. Entonces, le preguntamos, en Bull, si este fuera el CSP. Si este fuera el CSP, X diferente de Y, X igual a 0, Y igual a 0. Y le aplican Bull, ¿qué obtendrían? Bull son estas reglas, recuerden. Bull son estas reglas de reducción de domingos. Pues están expresadas así, pero son reglas de reducción de domingos. Así que dicen, si X es Y, X igual a 1, puede Y a 1, y así sucesivamente. Pues para este caso, que es muy sencillo, porque no hay una restricción X diferente de Y. Entonces hay cuatro restricciones que se pueden aplicar, cuatro. Reglas, alguna de estas. O algunas de estas. Entonces, ¿qué se obtienen? ¿Qué se obtienen? Recuerden que estas reglas, finalmente cuando propagan, se quita la restricción. O sea, la restricción que uno está usando, desaparece. Y solo queda propagado los domingos. Y algo también importante es que, aunque en las reglas ustedes vean que uno implica, por ejemplo, Y igual a 1, o X igual a 1. Realmente lo que hay que hacer es interceptar ese 1 con el dominio de la variable para poder obtener el resultado. Sí, eso. Es interceptar el dominio de la variable con eso que hay ahí. No que el dominio quede con uno solamente, sino que haya interceptado. Exacto. Muy importante. O sea, esta notación es un azúcar sintáctico para esta que uno quiere decir que está recta. Entonces, ¿cómo vamos? Tres de los nueve me han contestado. ¿Qué? Cuatro. Cuatro. ¿Quién se fue? Se me fue uno. ¿Ricardo? ¿Ricardo? Siete, me falta uno. Ah, ¿será Ricardo que se fue? Bueno, miremos los resultados entonces. Tan, tan, tan. Miremos los resultados. Sí. Entonces, X igual a cero y Y vacío es una de las opciones. ¿Qué resultaría de qué? De coger la restricción X diferente de Y. De coger la restricción, de coger la regla que dice X diferente de Y y X es igual a cero. Entonces, intersecta el de Y con uno. Entonces, se intersecta el de Y con uno y Y era solo cero, pero la intersección da vacío. ¿Cierto? Entonces, aplicar esa regla da esto. Muy bien. Pero, si hubiéramos aplicado esta regla, X diferente de Y y Y igual a cero, entonces X igual a uno, también la habíamos podido aplicar. Es la regla cuatro. Y si hubiéramos aplicado esa regla, lo que hubiera dado vacío era el dominio de X. Bueno, esa opción no estaba aquí, pero era otra posible opción. Ahora, cuando ya hay un intervalo vacío, ya la regla está, ya el CSP está fallido. Por lo tanto, no se pueden aplicar más reglas. ¿Cierto? Bueno, no se deben aplicar más reglas. Esta en la que X es igual a cero y desapareció Y, no. No tiene sentido. Alguien la respondió, pero ojo. Los dominios no pueden, muchas de las variables no se pueden desaparecer porque sí. La variable estaba allí. Se pueden desaparecer de las restricciones, pero no de los dominios. Los dominios siempre deben quedar. Así que hay que quede el dominio vacío. Esta no la escogió nadie bien. ¿Se obtiene un CSP fallido? Sí, porque se obtiene este CSP. Y este CSP es fallido porque tiene Y en dominio vacío. Y esto de que no se puede aplicar, es incorrecto porque sí se pudo aplicar. O sea, el CSP no está cerrado porque sí se pudo aplicar. Entonces, como sí se pudo aplicar, no era cerrado bajo la aplicación de Bool. ¿Listo, muchachos? Vámonos para la siguiente. El CSP, el CSP ahora es otro, es este. X y Y igual Z, X en cero y uno, Y en cero y uno, Z en cero. Entonces, ¿cuáles de estas afirmaciones son ciertas? Y en cero y uno, Z en cero y uno, Z en cero. Y uno, me faltan siete. Y uno, Z en cero y uno, Z en cero y uno, Z en cero. ¿Qué pregunta hay aquí? Ah, las reglas de Bool, sí, señor. Aquí están. Para este caso son... Son estos, ¿cierto? ¿No? Gracias. 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 Bueno, listo, ya contestaron todos, entonces miremos lo que contestaron. Ah, miremos aquí entonces ese ejercicio. X y Y igual Z. X en 0, 1, Y en 0, 1 y Z en 0. O sea, el único que está instanciado es Z. Según las reglas, Z Ninguna, ninguna. No hay ninguna, ¿cierto? Ninguna se puede aplicar porque con Z igual 0, ninguna. No hay ninguna que llegue con Z igual 0, hagamos lo siguiente. Entonces, no se puede aplicar, el CSP está cerrado bajo la aplicación de UL. Esa es. El CSP es fallido. No, no tiene ningún El CSP es resuelto. Tampoco. El CSP inicial es hiperarco consistente. Hiperarco consistente. Que significaría Sí, sí, pues. Entonces, significaría que para cada una de estas, o sea, que si X vale 0, entonces hay una solución, sí. Sí, con X en 0, Y podría valer 0, y Z 0 y se cumple. Con X en 1, Y podría valer 0, Z 0 y se cumple. Con Y en 0, X podría valer 0, y se cumple con Z igual 0. O si Y vale 1, X podría valer 0. O sea, para cada uno de ellos hay un valor. O sea, para cada uno de ellos hay un valor. Entonces, lo que hace que se cumpla esto, lo que es hiperarco consistente. Y ya. Estas son las respuestas correctas. Dijimos qué dijeron ustedes. Están tan, 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 tan. Sigue. Ojo, fíjense que yo, con estos ejercicios lo que esperamos es que quienes están contestando las respuestas erradas entiendan por qué están erradas y ojalá no lo encuentran. O pregunten, levanten la mano, levanten la mano y digan, pero yo no sé por qué y no entiendo por qué. Pero no se queden con la duda de que, ay, por qué me puso mal, por qué salió mal, yo pensé que estaba bien. Entonces, obviamente, los que contestan correcto, pues contestaron correcto. Los que contestan de manera incorrecta, esto les debería servir para tener una retroalimentación de por qué, por qué el CSP no estaba resuelto. No estaba resuelto porque, por ejemplo, si X vale 1 y Y vale 1, la restricción no se cumple. Así te quiere hacer lo que sea. O sea, que resuelto significaría que cualquier combinación de valores de este, con valores de este, con valores de este, y aquí me dicen 1, sería una solución al problema. Pero no, no es cierto. Bueno, sería consistente. Resuelto, 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 ¿qué es? Resuelto es que... Sí, efectivamente, que cualquier combinación... La combinación funcione, exacto. Y ese no es el caso. Y lo de la hiperarco consistencia es, fíjense que sí es hiperarco consistente porque para cada valor de X hay un valor de Y y de Z que hace que X pueda estar en una solución. Y para cada valor de Y hay un valor de X y de Z que hace que esté en una solución. Y para cada valor de Z hay un valor de X y de Y que hace que esté en una solución. Para Z igual a 0 está X igual a 0 y Y igual a 0. Entonces, todos los valores que están ahí tienen que estar ahí. ¿Listos? Y vamos al tercero. Entonces, aplique VOOL al siguiente CSP. Entonces, ya tiene dos reglas, dos restricciones y estos dominios. Les pongo las restricciones aquí para que las tengan presentes. Gracias. 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 Van tres de los nueve. Van tres de los nueve. De los ocho, no soy yo. Cuatro. Vamos a ver si en esta todos, ninguno responde ninguna equivocada. Ese es el objetivo. Ese es el objetivo. cinco de nueve. Muy bien. Seis, siete y el octavo, el octavo listo. Entonces, averiguemos a ver qué fue lo, qué es lo que es. X igual a Y igual a Z, X o Y igual a Z y X en 0, 1, Y en 0, 1 y Z en 0. Entonces, empecemos, no sé por cuál, por X y Y igual a Z. X y Y igual a Z y Z, esta no se puede aplicar. Ninguno, cuando Z es 0. ¿Cuál? Ninguno, ninguno cuando Z es 0. Ah, no, Z es 0 y no hay ninguno con Z igual 0 solo. Listo. Entonces, ahí no le podemos aplicar regla. A X o Y igual a Z. X o Y igual a Z con Z igual a 0. Mira, se puede aplicar esta diciendo que X hay que interceptarlo con 0 y Y hay que interceptarlo con 0. Entonces, cuando uno le aplica esa regla, hay que interceptar X con 0 y Y con 0. Luego queda X igual a 0 y Y igual a 0. Y con X igual a 0 y Y igual a 0. Ah, bueno, y la, recuerden que esto es una sintaxis en la que la restricción se desaparece. Entonces, la restricción se desaparece luego en nuestra restricción X y Y igual a Z, X igual a 0 y Y igual a 0. Entonces, aquí hay dos posibles reglas para aplicar la de X igual a 0 que intersecta Z con 0 y la deja igual, pero pues desaparece la regla de X igual a Y, la restricción es igual a Y igual a Z o esta con Y igual a 0 que igual se puede aplicar y desaparece y se puede aplicar y desaparece la restricción. Luego, cualquiera de esas dos que se aplique desaparecería esta restricción y quedaría X en 0, Y en 0 y Z en 0. Luego, la solución es que se obtiene esta. X igual a 0, Y igual a 0, Y igual a 0. no se puede aplicar, no, no, en verdad, sí se puede aplicar. Esta, no porque de estas restricciones se desaparece. Un CSP fallido tampoco porque al final no está fallido. Un CSP resuelto, sí, tiene un CSP resuelto. El inicial es hiperarcoconsistente. El inicial es hiperarcoconsistente, muestra, a ver, si X vale 0, con Y igual 0 y Z igual 0 hay una solución. Pero si X vale 1, si X vale 1, con Z igual a 0, si X vale 1, con Y igual a 0 y Z igual a 0 hay solución. Ah, no sé, para esta restricción. Para el 1. Para la X y Y igual a 0. Y ya, si X vale 0, entonces encontramos soluciones y X vale 1 también. Si Y vale 0, igual, con Z igual a 0, con X igual a 0 y Y igual a 0 funciona. Y si Y vale 1, con X igual a 0 y Z igual a 0 funciona. Entonces, y con Z igual a 0 también vale que X valga 0 y Y valga 0 funciona. Luego, X igual a Y igual a Z es hiperarcoconsistente y hiperarcoconsistente. X o Y igual a Z. Si X vale 0, entonces, con Y igual a 0 y Z igual a 0 la cosa funciona. Si X vale 1, ah, no, si X vale 1, ya no hay manera de que eso se satisfaga porque Z vale 0. Entonces, 1 puede ser igual a 0. Luego, esta restricción X igual a Y o Y igual a Z no es hiperarcoconsistente. Entonces, el CSP inicial no es hiperarcoconsistente porque porque la restricción X o Y igual a Z no es hiperarcoconsistente. ¿Listo? El CSP inicial no es hiperarcoconsistente. Es hiperarcoconsistente. Entonces, el CSP inicial no es hiperarcoconsistente. El final. El final es este. Este de aquí. Pues ese es hiperarcoconsistente porque no hay ninguna restricción que no sea consistente. Entonces, es. Esas serían las cuatro respuestas correctas. Enviar. Y ahora miremos cómo nos fue aquí. ¿Están intentando? No. Sigue. Ojo. sigue habiendo personas entre ustedes que están respondiendo. Bueno, lo único que respondieron perfecto fue este. Dicho, ninguno cayó en este. No es hiperarcoconsistente. Pero, que el CSP inicial era hiperarcoconsistente, sí. Yo siento que hay alguna dificultad con entender la hiperarcoconsistente. Entonces, ¿qué significa la hiperarcoconsistencia? Significa que la restricción que para cualquier, si la restricción es de tres o más variables. La arcoconsistencia es entre dos variables y la nodoconsistencia de una variable. Las tres significan lo mismo. Significa que para cualquier valor de las variables que están en juego, hay valores de las otras variables que están en juego que hacen que haya una solución que contenga el primer valor. Entonces, para cada valor de X, en este caso es cero y uno, entonces, para cero debe haber alguien en Y y alguien en Z que satisfaga esta restricción. Y debe haber alguien en Y y alguien en Z que satisfaga esta restricción para que esta restricción sea... A ver, un CSP es hiperarcoconsistente si cada restricción es hiperarcoconsistente. Entonces, hay que mirar si esta es hiperarcoconsistente y en este caso nos dio que sí y si la otra es hiperarcoconsistente en este caso nos dio que no. Entonces, por eso el CSP no era hiperarcoconsistente pero sí había una restricción hiperarcoconsistente y había otra que no. ¿Por qué esta no era hiperarcoconsistente? Porque cuando yo X valía 1 entonces 1 o cualquier cosa da 1 y Z no puede tomarse el valor de 0 y 1 no es igual a 0. Entonces, es imposible encontrar un valor de Y que combinado con el valor 1 de X me dé el valor de Z que da 0. Entonces, como no es posible para 1 entonces 1 digamos que si yo hiciera un podador de hiperarcoconsistencia podaría al 1 X igual a 1 no puede estar en la solución. Y de igual manera pasa con Y igual a 1. tampoco es hiperarcoconsistente por el Y igual a 1. Siguiente donde fallaron dijeron que el CSP resultante era fallido pero si el CSP resultante es este ahí hay una solución dice que X 0 Y 0 y Z 0 es una solución porque 0 y 0 da 0 y 0 o 0 da 0 es la solución para las dos restricciones. No puede ser fallido. Y también alguien dijo que esta restricción que al final daba estos dominios pero las restricciones no se habían desaparecido. Les recuerden y les mostré que que la regla que esto es una sintaxis para esta regla y que esta regla dice si X y Y igual a Z y X y Z vale 1 entonces usted puede propagar a intersectar X con 1 Y con 1 y de seguro ya puede quitar esta restricción porque esa restricción se tiene que cumplir o uno de estos dominios se vuelve vacío porque esa restricción no se cumple. En cualquiera de los casos la restricción la quito y el CSP queda equivalente al original o fallido o con una solución a esa restricción. Y la otra en la que fallaron ya 2 yo creo fue esta. No, 4. Yo creo que aquí el porcentaje es como no sé bueno no se puede aplicar si se puede iniciar esta trabaja la aplicación de UL y ya mostramos que sí se puede aplicar con esta no se puede aplicar pero con esta sí se puede aplicar. Bueno muchachos entonces ese sería el segundo el segundo Sócrates del día no tengo más Sócrates no sé si ustedes tienen inquietudes preguntas sobre este tema fíjense que todas estas teóricas hemos hecho lo mismo definir solvers a partir de reglas y aplicarlos y trabajar con las definiciones de fallido resuelto cerrado relevante irrelevante y todas y todas estas cosas y aplicamos reglas esto es lo que hemos hecho y completo e incompleto y eso es lo que debe quedar no ha habido nada más que eso definir un propagador no es más que definir un solver no es más que definir cómo son sus restricciones y cómo son las reglas de propagación y se acabó no sé si tienen alguna inquietud al respecto no tiene ni que atuar no es no es más que no hay